Música 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 Que es lo que tiene? Pesadillas, gorditas, guarachas, tontas y pambazos Que me recomiendas pedir aquí yo Maleno, aquí lo que pidas está bueno Que me recomiendas? Que es lo que más pide la gente aquí hoy? Quesadillas de guistebe, campechano Me da una quesadillas Tengo de varios, guistebe, pastor, campechano, chériqueso, chériqueso, chériqueso Campechano Mira De maíz azul Mira esta señorona Hace unas gorditas Maleno Señorita 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 Aunque le cueste mal, oiga Es que yo dije señorona En respeto Es que así decimos en el norte, oiga No nos vamos a ir así normal, no? Vámonos, vámonos Que chula de queso Oiga Ojo para todos Pues ya no es una gordita también Para verla Mira esta como va a preparar mi compañero amigo ¿Quieres una gordita? Si una gordita también Prepártelo papi Habías dicho que se te hacía No se te había dicho barato la cosa Mira esta la señora buena, mira ¿Cómo? ¿Cómo está mi vida? Aquí nomás Aquí nos gusta mucho venir Porque todo el tiempo te dicen mi vida, mi amor Cariño Todo es con cariño Y la comida es hecha igual Con mucho amor Órale Es como un TX de comida En un puerto En un puesto Porque si te fijas no hay otros puestos Más que estos Más que estos aquí en el medio ¿Y esta así no? Si, si en una U Me decías que aquí es barato comer Pregúntale ¿Cuánto vale una quesadilla gordita aquí? ¿Cuánto vale una quesadilla? 45 Todas llevan que sí Pueden llevar dos, tres ingredientes ¿Y cuántas quesadillas se come una persona? Eh, exagerándole dos ¿Dos? O sea que con una tienes Con una te llenas Órale Que chulada Con salsita en dos Esa cuesta 45 Órale Chulada Como esa mi amor Mira Esa es tuya Aja ¿Esta qué es? Esa es una quesadilla campechana Es la quesadilla campechana A ver compadre Alcirri Es la Bobbi Se ve bien rica va Delicioso Se me antojó esto Dos palitos Dos palitos De cebolla No A ver compadre Lo que nos vamos a devorar Desde aquí La ciudad de México ¡Ja, ja, ja, ja! Mmmmm 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 Está jugando la tortilla Esto si es la verdadera Ciudad de México Porque estás inmerso en los barrios Y aquí en los barrios es barato Aunque estemos en el centro La carne también La gordita y chicharrón Ahorita le vamos a meter una Coqueto Es una delicia esto Coqueto Que chulada También pedí una gordita Allá te la va a preparar La muñeca que es Vean que producción Y acá Flautas No se llaman flautas Flautas Que son quesadillas o flautas Quesadillas, flautas y gorditas Órale Huele bien rico, bien delicioso Mira te parece el líquido que usamos nosotros Para freír Que te animaste a pedir David Pedí una gordita de chicharrón Sabe que me recuerda a los zapitos de Culeján ¿Para qué les de harina? Son de harina ¿Es de maíz esto muchachas? Este es maíz ¿Cómo se hace el azón de maíz? A ver, ¿cuál? ¿Cuál lo va a hacer? La de pollo ¿Pero es torta o qué es esa? La de pollo con tortillas La flauta Es como esa Una flauta está naciendo aquí un fresco Y mi amiga tiene las tortillas ¿Cómo se llama usted? Claudia Claudia Ah, no va a ser La de pollo con tortillas Señorita Claudia Señorita Claudia Señorita Claudia ¿Cuántos kilos de tortillas se aventará a diario? Ah, la verdad nunca la he suportado ¿Nunca la he contado? ¿Pero si tomaron? Sí Sí, pues Es la productora de todo aquí, mira Este es mi compañero y mi cocinero ¿Su compañero qué? El cocinero Es el que hace bien rico ¿Él es el del sazón? Sí Ay, qué risa ¿Y de dónde le viene el aprendizaje de la cocina usted? ¿A qué aprendió? ¿A qué aprendió a cocinar o? Sí, aquí Órale ¿Cuántos años tiene trabajando aquí usted? Tres años ¿Es hijo de la abuela? No Aquí si vienes con tus amigos y no quieren lo mismo todos hay diferentes cosas Desde un panecito con café, unas tortas Vean allá se están preparando Este es el corredor Este es el corredor madero ¿Qué es el corredor madero, mi gente? ¿Qué es el corredor madero, mi gente? Tortas, churros Vean las carnitas que es chulada ¿Qué le damos el café? A ver Tenemos macicita, cuerito, surtida, buche, enana, trompa, oreja ¿Estilo Michoacán? Ops A ver, qué deliciosa, qué jugosa se ve Sí Anda, aquí se ponen todos los días Todos los días ¿Cómo se llama este punto? Grande chiquita Es la calle de Motolinia Esquina con madero Ah, el borrego, qué rico sabe A ver Oiga, blandito Sí Ahí cuando ve usted, todos los sábados, barbacoa y carnitas Y a partir de en adelante, puras carnitas Oye, y me gusta que tienen todo un acero inoxidable Bien limpio, bien todo O sea, ya Ya es difícil encontrarte en Ciudad de México una carreta que no sea limpia No, todo debe estar limpio Órale Todo se prepara desde hoy Desde hoy ¿Y son de Michoacán ustedes? No ¿No? ¿De aquí de la ciudad? ¿Y de dónde agarraron la receta? De Michoacán De Michoacán Se ven bien ricas, bien jugosas Y el borrego que me dio la señorita La carne se deshace Ey, aquí en Palrobusen, aquí estamos Órale Excepto los lunes ¿Ecepto los lunes? Lunes nadie trabaja O sea, que se echan las heladas los lunes Más bien domingo pa'l lunes Domingo pa'l lunes Esa es la receta Ya si llega a la resaca Ya ¿Qué se viente? ¿Una cervecita, un pulque, un tequila? Cervecita Cervecita Ah, una Michelada Ya caliente su tequila Viendo a la América Pumas Cruz Azul Obvio ¿A qué le va? A América Eso es todo ¿Tricampeones este año no? Ey, primero de Dios Será hoy Oh, qué chula Ay, felicidades Tienen muy bonito negocio Muy bonito punto Le digo que si se vienen aquí la gente con sus amigos Cada quien puede comer algo diferente Claro que sí ¿Verdad? Todo limpio Todo limpio Todo el día Todo fresco Y atendido por gente de casa Con artesanal Hogareño Con amor Con amor Para que regresen Ándale No, muchas gracias Muchas gracias Mira, y acá te están produciendo Los jugos de naranja ¿Eh? Valeno No son de naranja ¿Eh? No son de naranja ¿Qué son? Hay de naranja y de mandarina Prueba que uno de mandarina Ah, a ver Échame uno Claro Sí, le vamos a dar uno Que está Fresco 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 Recién hecho, ¿no? Recién Recién hecho Es combinación de De naranja con mandarina O O la La fruta está combinada Solo mandarina Ah, solo mandarina Solo mandarina O solo naranja Ah, ok, ok Échame uno El que más A ver Este de qué es Mandarina De mandarina Nunca he probado de mandarina Fíjate Vale Casualmente nunca he probado De mandarina No, nosotros tampoco Habíamos probado Sí, ¿no? ¿Naranja o mandarina? Pero saben En combinación así como Es una combinación Una mandarina cítrica Una naranja de rancho Ándale ¿Va? Sí Corre Y refrescante Oye, Maleno Pero ahorita no ocupa refrescante Porque Ve mi carnal como anda Mira Anda enchamarrado el viejo Anda bonito ¿A cuántos grados estaremos aquí ahorita carnal? A ver, déjame te digo A 15 Pero con la caminada no se siente tanto No, porque con la caminada ya te aclimatas y a gusto Pero normalmente las personas andan con suéter o sudadera A ver A ver A mover, a mover, a mover No, no marcó No, no traes saldo carnal No marcó, no marcó Es todo lo que traigo de feliz Saca uno de 50, Maleno Saca uno de 500, Maleno De 500 Oye, mira, algo que Pero aportar poquito también es aportar Algo que nosotros no metemos en los videos, chavalos Y pues nos da pena Aquí hay mucha gente que pide dinero Muchísimas ¿Es normal eso? Pues no lo sé si sea normal o no Pero es demasiado Lo que me decías es que la vez pasada que viniste no había tantas Todo el tiempo ha sido así, Maleno Sí Sí, mucha gente te anda De cierta manera te andan ¿Cómo podría decir la palabra? A mí me gusta dar, pero Haz de cuenta Pues ya llega el punto donde te cargaste la feria Sí, sí, sí Y a ti es que sí que no, pero Sí, claro Si traes una monedita No nos hacemos nada Pero de repente sí como que te forzan, Mal Sí, sí, pero Sin mucha insistencia Pero habrá quien sí lo necesita Ajá, sí, claro No, no, sin duda Pero ese sí quien sí lo necesita Bueno, entonces ¿qué es mi pa? A seguirle dando Va Y apagar el agua Sale y vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está ahorita el chihuahua ¿Está buena? Es un chihuahua ¿De este? ¿Va qué hora les hiciste? Y este Digo, está ¿Eh? Es lo bonito de comer Disfrutarlo ¿Qué están haciendo ahí? Andamos agarrando cura aquí con Con la güera Con la güera Y las muchachas Que se quieren ir para Sinaloa o para Sonora No saben, dice Pues, no, no está ¿El músico soltero es el David? No, y el carnalillo también está soltero Ah, también está soltero También está soltero Está muy chiquito ¿Qué chiquito está? Estoy chiquito ¿Eh? Estoy chiquito todavía ¿Qué chiquito? ¿Sonora o Sinaloa? ¡Con la boca! ¿O nos quedamos aquí? Sí, yo creo que se van a quedar Muchas gracias De verdad, qué buena atención Muchas gracias Metrobús, qué chula de vista Y quise empezar aquí El pedazo de Metrobús Porque está Uno de los monumentos más emblemáticos De todo México El Ángel de la Independencia Que representa Esa independencia y soberanía Que hoy tiene México En todo el mundo, mi gente Por eso estamos orgullosos de él Y déjenme decirle Que en Abogua tenemos uno También más chiquito Pero también tenemos Ángel de la Independencia Chulada ¿Cómo se ven las inmediaciones De el Ángel de la Independencia Y el Castillo de Chapultepec? ¿Paseo a la Reforma? ¿Qué nos cuenta? Aquí el historiador, don Jorge No, mira, es que Pues es lo que me han platicado, ¿no? Se supone que El Castillo de Chapultepec Coincide justo con el Ángel de la Independencia Porque Porfirio Díaz ordenó Con la habitación de Porfirio Díaz Según, según Castillo de Chapultepec No me consta ¿Qué dijo? Quiero una Alameda Quiero una Alameda por aquí derecho Entonces mi compa Mandó a hacer una Alameda El Castillo de la Independencia Y después están todos estos edificios hermosos Y el bosque Enfrente El bosque de Chapultepec Pero lo siguen disfrutando Y mira, dicen muchos Dicen muchos que Porfirio Díaz Porfirio Díaz fue un dictador 40 años más o menos Duró en el poder Pero dejó ferrocarriles Dejó muchas cosas Que muchos presidentes Democráticos No han dejado No han dejado Sí, pues es Está debatible Bastante debatible Decía mi papá Que en los tiempos De Porfirio Díaz A mi papá le gustaba mucho La historia No había rateros Ah, estaba muy juzgado Todo eso Él, él O sea Tracas 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 la matraca Sí Mira, llegamos a las Tipo bronco Ah, como el bronco Llegamos a las tortas De De Chilaquil Con la señora Cataquil 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 A ver si está la señora Para allá que no está Ahí está, mira Tortas Cataquil Sí Aquí es A ver, vamos a ver Qué chulada Torta de Chilaquil Es la comida Del oficinista La comida Godín, ¿no? Es una comida Godín Muy rica La señora Cataquil Se hizo muy viral Pues han venido a A visitar Los diversos Youtubers Muy importantes Oscar de la capital Algo bien Los carnalillos Más omenillos Una chulada La neta El compadre Oye, compadre Una torta yo de esa Sí Ahora, compadre Tenemos que hacer una filona Mire De una vez Jorge dice que no conocía Esta es la estela de luz Esta La estela de luz Sí Es la que costó Un montón de millones de pesos Pues dicen Ah, la que pagamos Con nuestro impuesto Pues no pagamos impuestos En esos tiempos todavía Porque Pero que La debemos todavía La que seguimos debiendo La que no prende Que no sirve para nada No se aguantan Pero Y era una frutita No nomás ahí tamal Ahí está Ahí está Ahí está El bosque de Chapultepec Sí Ahí donde Fue el suceso Histórico Del 13 de septiembre De los niños héroes Sí A mí me dice Juan Acutia ¿Por qué? Me aviento como sea Por aventado Dice ¿Creen que sí se haya aventado El viejón? Pues Fíjate que lo hemos preguntado Nosotros con historiadores Ahí porque tomamos el recorrido Dentro del castillo de Chapultepec Y dice Que son Mito Leyenda Que es una leyenda Pero está chida la leyenda Que tenemos que apoyarla Porque es honorable Es bonita Aunque no haya fundamentos Lo que pasa Que para que un país Sea soberano Y unido Tiene que haber Historia de nacionalistas Héroes Héroes Sí Donde te den Si no No te diera Orgullo De ser mexicano Y todo ese rollo Te digo Que pudo haber pasado Así que Qué bueno Que lo hayan arrepujado Que se haya tropezado Con la bandera Por haber enredado No pudo haber sido cierto No lo sabemos No lo sabemos Estaba muy larga la fila Y no estaba Doña ¿Cómo se llamaba La señora? Cata Doña Cata Doña Cata Decidimos Pues Toparnos con otras Tortas de tamal Más adelante Mi gente Porque hay en toda La ciudad de México Entonces Esperen el video Porque ahorita van a ver Comiendo tortas de tamal Pero Vamos a ir nuestro camino Vamos a ver si Vamos por el amigo Paco Lazo No me ha tocado conocerlo Ahorita lo vamos a conocer Y Vamos directo a Xochimilco Donde van a grabar Los carnalios del día Andamos en Xochimilco ¿No? Los carnalios van a grabar Aquí Nosotros andamos aquí Con el compa Paco Lazo Es un Gustazo haberlo conocido Gustazo haberlo conocido El viejón Y los carnalios Nos seguirían de paso Lo que pasa Que iban a empezar El video desde la entrada Ellos van a grabar Aquí ¿Cómo se llama aquí? Xochimilco Xochimilco ¿Y qué son aquí? Son trajineras O sea que lo que pasa David Ay yo pensé que eran canoas Trajineras se llama Sí, así se le llama Eh ¿Sabes tu nombre? Lo que pasa Que Ciudad de México Era antes Como Venecia Muchos ríos Y dicen que Esto es lo que ha quedado De reservado Amigo Paco ¿Qué rollo? Aquí conociéndolo Un gusto Un gusto Paco Lazo mi gente Aquí anda con nosotros Grabando con los carnalillos Al cenón Un gusto conocerlo Igual carnal El gusto es mío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te matías que eres tú? Todo el día ¿Va a salir perro el video de ustedes? Va a estar bonito El video de las trajineras Xochimilco La neta Está chido Ánimo, ánimo Trajineras 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 Llegó los elotes Llegaron los elotes Llegaron los elotes De todo ¿Te llega en la canoba Paco? De todo Mira hay elotita sal Pasaron unos tacos Allá Hay mariachi Falta que una canoba Llega Oxxo ahorita Oxxo Oye ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Chayotes Chayotes Parale Chulada Y aquí lo están atendiendo En medio ¿Cómo se va aquí maleno? Xochimilco Xochimilco Mira Ahí voy ¿Este se lo va a pagar bueno? A ver No lo iba a probar yo Pero Me saboreaste bien macizo Que delicia ¡Qué delicia baby! ¡Ay, ay, ay! Chocamos con él ¡Órale! ¡Copa baby! ¡Te rajas! ¿Cómo va a rajar? ¿Te rajas? Si se raja le ponemos el rajado ¡Oh! No, no, no Así no era No, no, no ¿Si le haces segunda Paco? ¿Le haces segunda? Me gala la verdad No, no, no Me tira mi amor Pensaste que me estaba grabando ¿Dónde vento es esto? Va todo pegado ¡Adiós! A ver, prende el airdropa Mira, acá también ¡Órale! Cuesta que traía durante todo el viaje ¿Cómo le hace la gente para hacer pipí? Es que son preocupaciones de borracho De borracho, exactamente Mira Aquí está chido Vas y haces pipí Y te compras tu raspadito Lo que quieras Es como una parada técnica La neta está chido Un mixote Los mixotes No los conozco yo Me tocó probarlos en la boca Pero no he como probarlos De donde ve ¿Qué viene siendo? El mixote Pues con chiquito Muchacha Nosotros decimos muchacha Allá en San Arroyo ¿Aquí cómo se le dice? Señorita Señorita Ah bueno Señorita ¿Ese es el mixote? Sí, ese es el mixote ¿Vienen tacos? Vienen tacos Ah pues háganme dos tacos Y el mixote ¿Vas a dar uno ahí bien? De res ¿De res? Sí Pero es maciza Maciza Ajá O está mejor dicho Estamos aquí porque ya Para finalizar nuestro video Del día de hoy Mi gente Probando mixote Probando mixote Y va a venir uno Uno después del camarón guasaveño Estuvo Muy ameno el día ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva? ¿Aquí? No Ya Ya Es como la cochinita Mi bien me imagino Ah Sí ¿Qué es lo que lleva? ¿Cómo la andamos al ché? Todo bien ¿Todo bien? ¿Lo vas a probar? Sí Sí Vamos Ahorita vamos a probar ¿Ves? Ah bueno A ver compadre Haz uno mi para Miguelito ¿Vas a hacer paro? A ver Uno para Miguel Y otro para compadre Pero prepárate tú primero A ver limoncito Mira te voy a pasar la piña A ver voy Se ve algo emblemático aquí la piña Porque nosotros no estamos acostumbrados Los tacos con piña Bueno al pastor Al pastor Pero este no sé Un poquito nomás Para que le den sabor Se ve rico eh Cebollita morada Cebollita morada Para que salga bigote malero Para que salga bigote compadre Salga bigotito Mira el sirri ¿Cuál es la que pica? Gracias La roja ¿Esta? Con esta ¿No quieres rojita? Ya me dijo Paco Ya se que no comiera muy picante Nada Yo 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 Miren lo que me voy a devorar Ay 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 No ya me han tomado Ya me han tomado Pide Pide uno Paco ¿Tienes que pedir uno Paco? Muchacha ¿Me podría servir dos a mi por favor? ¿Te gusta este? A ver le doy esta Dale dale Aquí ya está este Lo preparo Prepáralo Porque tú quieras Prepáralo Mira acá Poquita porque ando malito Estos sabaneros Si te gusta no los quieres En Chiapas se come mucho picante Si Bueno En mi caso si Por decir aquí en Ciudad de México A ti se te hace que comen mucho picante Si Si porque yo he probado He ido a varias taquerías Y pregunto si pica la salsa Y me dicen que no Y pica un chingo Si Así nos pasa Dicen que pica poco Está picosa Si Machín Te voy a mandar la marinita Ah Si está bueno el taquito También bueno Machín Merece la pena Machín Ahorita lo vamos a probar Acá me tienen dos A ver Lleguenle Oye Vamos a tener que dar otro dos ¿Sí? Sí Claro que sí 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 lo probé Salsita No pasa nada ¿Verdad que merece la pena? ¿Dónde? ¿Merece la pena? Sí 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 Está bueno Pero hace falta un postrecito ¿Qué? Mira yo vine a lavar las trucitas Pero de aquí al postrecito ¿Un postrecito o qué? No ¿Lo echamos o no? Paco ¿Un postrecito? No No ¿Lo echamos? Alfredo miren Y ya lo conectamos con Alfredo Los trifones Yo jalo Yo jalo Trifones vlog Vámonos Así o más Así o más Vámonos Tipazo Gente que se mancha con pedir más Sí Y de ahí Sergio El amor Básicamente es ese hermano No es que se manche Simplemente que se lo coman Pero o sea Todo está costeado ¿No? Claro Sabemos hasta dónde Sabes hasta dónde Ok Ok Opo También está Así o más padre Ah Y aparte hay unos que piden poco Y otros que piden mucha dice de promedio Ahí se va a nivelar ¿Sabes? Órale Dame Deja vacía Este ¿Eso qué es? Es crema chantilly hermano Órale En las películas Lo usan mucho Estas son unas películas Que veo Mira papito Que le muerda Que le muerda Señorita Que chulada Miren Que le muerda Joanita Sí Que le muerda Todos vos Todos Que le muerda Que le muerda ¿Otra? ¿Otra carnal? Otra 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 Giovanna Giovanna chocala Giovanna ¿Quiere chocolate? No la pibas ¿Chandilly Dani? Sí Es la primera vez que vienes ¿Y te gusta así o más? Así o más O más Dani Venga mi Dani Danielito Oye carnal Que le muerda Dani Que le muerda Que le muerda Dani Que le muerda Dani Mi padre Otra Carnal Hermano Dani Chocala De granola O cacahuate Pasas de todo ¿Quieres hermano? Carnal ¿Quieres que te ponga galletas? Oye ¿Y de la garganta? ¿Cómo amaneces? Al otro día Bien Bien Ya se acostumbra Se hace fuerte ¿Quieres que te ponga galletas? ¿Qué figura te hago hermano? ¿Qué figura te hago? Ay güey No No sé Hermano Ha sido más padre Listo Hermano ¿Sigues tú? Sí Le chico A ti carnal Mira Ha sido otro poco más hermano Dani el grande Ha sido más Dani Ahí está ¿Es la primera vez? Es la primera vez ¿Y qué tal? Sí o no Hay que probar Que le muerda Que le muerda Que le muerda Eso Otra Eso Otra Muy sexy Hermano Ahí estrellitas Granola Cacahuate Chocolate Ahí viene el mío Véngase Hermano A ver Te puedo poner Tres postres diferentes Uno Dos O tres Tengo Ya sabes Bombones Me queda un poco de uva Fresa Fresa con oro y mazapán Manzana Gelatina Arroz Y frutos rojos Fresa con oro y mazapán Gelatina Que la tiene que más hermano ¿Y cuál otro me recomiendas tú? Te recomiendo Los bombones Era voy Yo casi no como bombones hermano Porque bombones con bombones Se topan No se puede Poner con lechera ¿Quieres? Más Te falta un flan Te falta uno Te falta un flan papito Oye ¿Y chivo si comes? Chivo si como chivo Casi no Mira O sea con flan Y todo el rollo Ustedes hacen también los flan Claro Sí, sí, sí Hacemos todo lo que está aquí Lo hacemos nosotros Órale Es trabajo de todo el día Sí, mi esposa y yo Y todo el equipo que nos ayuda Logramos todo este hermano Te pongo lechera Sí De Toño, Petra y Lupe Si decimos Para ya Pepe y Lupe De bronco Ah Carnal Lechera Sí o más Más O más 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 Así Hasta que chille Más Hermano, Chati ¿Quieres ganar? Sí Póngale Venga bro Oye ¿Y no le han querido replicar En alguna otra parte el mismo? Pues yo creo que sí hermano Pero yo lo importante De todo esto Que está la atención La actitud Para toda la gente Y el que pega Primero pega dos veces Papito Así o más Así o más Así o más Venga padre santo Así o más Más Venga carnalo Más 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 Eso Como que el chantilly Delicia Venga Así o más Así o más Hermano Granola Cacahuate Chocolate bro Con granola Y cacahuate Mi gente Qué experiencia Qué delicia Y el que no se embarra Porque no comió Así o más Ánimo viejones Los saluda a su amigo Maleno Desde la ciudad de México Ánimo Cacahuate 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 Y nos tocó llegar a Garibaldi, aquí sí va a haber tamales guajaqueños. La torta de tamal es famosa aquí, la torta de tamal es una ciudad más en Garibaldi con el mariachi detrás. Y de noche. Y de noche. Mirá, échale señora a ver. Es una torta de tamal. Una torta de tamal. ¿Y el tamal de qué es? De pollo. ¿De qué más tienes? De pollo en salsa de ropa. ¿Lo más grueso? Wow. Ahorita no hubo sabores. Ahorita nada más. ¿Y eso por qué? Ah, porque está hirviendo. No puede ser salsa de tamal con la leña. ¿De dónde es originario la torta de tamal de aquí del DF? Yo creo que sí, aquí todos lo ponen en bolillos. Ya ve que hay chilaquiles en bolillos, el guajolotongo. ¿Todo? ¿Qué le puedo echar así? Todo lo hace el torta. ¿Qué le puedo echar? Así está. La salsa atada. Así de simple. Así de simple. ¿Qué le puedo echar? ¿Qué le trae salsa de todo? Ya. ¿Y te dieron un papelito? No, yo no puedo. Y traemos este. Este como tipo impermeable. Porque está lloviendo. Está lloviendo. Y está un poquito tocando. Qué buen ambiente y comida aquí en Garibaldi. Voy a probarla. Mira. Está ahumeándolo. Y atáscate Matías. ¿Qué es esto? Hay todos los dirán. La legendaria. Ahora sí está en Ciudad de México. Compa David. Antes de eso no estaba. No, no está mala. Sí, sí, la verdad porque está buena. A ver. Dame. A ver. No se ve feo, David. No se ve feo. ¿No se ve feo? No. Mira. Si hace el bellecito es que sí le gustó. Es buena. ¿Quieren probarla con ustedes? No. A ver. ¿Cómo se enoja la gente porque probamos el mismo producto de todos, compa David? Mira. Dime la verdad. Me dijo, yo no le voy a echar nada, no, me voy a traer salsa. Y si tú te cocinó el tamán. No le falta nada. No le falta nada. Ya viene. Es buena combinación. Es como Juanito, nada que echarle. La masa de maíz con la harina del tamán. ¿Es que es? Acá mi culpa, mira. ¿Es pollo? ¿Es pollo? Ajá. Como tú quieras. Ay, chiquillo. ¿Qué le pone vlog? Es que está bien. Es que está caliente.